Lo que necesitamos para realizar nuestro ganache es chocolate previamente derretido, yo al mío lo derretí en el microondas y por otro lado vamos a utilizar crema de leche con un tenor graso alto y que esté previamente hervida. Yo la herví hace un ratito y ya la dejé enfriar, porque lo que nos interesa en este momento y acá te doy el tip de tu vida, es que utilicemos un termómetro, a mí me encanta el termómetro de pincho, para que ambas cosas estén a la misma temperatura. Necesitamos que estén en 33, 34, a lo sumo 35 grados, sería lo ideal para juntarlas. Si vos tenés la crema a 25 grados y tu chocolate está súper mega derretido, cuando los juntes a ambos se te va a cortar. O al revés, si tenés la crema súper caliente y se la pones a tu chocolate que está, no sé, a 30 grados, cuando los juntes se van a cortar. Así que lo importante es que ambos estén a la misma temperatura. Acá yo nos hice llegar a chequear en cámara, pero vemos cómo va aumentando la temperatura de la crema. De igual forma todavía está fría, está a unos 31 grados, necesitamos que llegue hasta los 33, 34. ¿Qué sucede si no está la temperatura adecuada? Le podemos dar un golpecito de microondas, 5 segunditos, 2 segunditos, para que llegue a la temperatura que necesita. Recordá que la crema tiene que estar previamente hervida, ¿para qué? Para alargar su vida útil. Otra cosa que podés hacer es hervirla y esperar a que vaya bajando la temperatura de a poquito hasta que llegue hasta los 33, 34 grados. Como todavía no llegó y se quedó ahí en 31, lo que voy a hacer es sacarlo y voy a medir la temperatura de mi chocolate. Que a mi chocolate es importante que lo empiece a mover, vamos a limpiar acá el termómetro, que lo mueva, porque si lo dejo quieto se me va a empezar a endurecer de algún lado y no está copado eso. Entonces yo lo voy a ir moviendo cada tanto y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el termómetro de pincho, tiene que estar limpito el termómetro, por eso lo limpié con una servilletita, para chequear la temperatura del chocolate. Mientras tanto yo me voy a ir a llevar dos segunditos la crema de leche al microondas para llevarla a 34 grados, mientras vemos a qué temperatura está el chocolate. Yo sé que es medio un plomo estar esperando que ambos lleguen a la misma temperatura, pero es la única forma que existe, podría decir, o que al menos yo encontré, para evitar que se corte mi ganache. Fijate que se quedó en 32, 8. ¿Qué pasa con este chocolate? Está un poquito más frío de lo que tendría que estar, así que lo voy a llevar un segundito al microondas. Para llevarlo a 33, 34 grados. ¿Por qué no a menor temperatura? Porque ya va a estar más durito, no nos va a servir. ¿Ves incluso? Si lo ves, ya está durito. Así que me lo llevo dos segundos y ahí vuelvo. Por aquí nuestro chocolate ya llegó a los 33 grados, así que incluso está bajando un cachitito. Ya vamos a volver a chequear la crema. Si nuestra crema de leche está a una temperatura un poquito mayor, es decir, 33, 5, 34, no pasa absolutamente nada. Mejor que esté a una temperatura un poquito más alta que nuestro chocolate, así que vamos a volver a chequearlo. Por aquí, a ver, no sé si se llega a chequear bien ahí en cámara, que se vea todo. Por aquí nuestra crema también llegó a los 33 grados e incluso los pasó un poquito, así que ya vamos a mezclarla con nuestro chocolate. Por aquí, a ver, vamos a poner nuestra crema, vamos a quitar todo el excedente del potecito y vamos a empezar a mezclar nuestro chocolate y nuestra crema. Puede ser que al principio pasen como algunas cositas extrañas, como que parezca que se va a cortar. Yo no voy a dejar de hablarte y voy a hacer esto en tiempo real para que puedas ver cómo se va emulsionando todo esto, porque justamente el ganache es una emulsión. Y la realidad es que es más que esto. Yo ahora te estoy dando la receta que tanto me piden, la receta del ganache, pero la realidad es que no es tan fácil como parece. Hay que tener en cuenta un montón de cosas, como la temperatura del ambiente, dónde vivís, si hay que transportarlas, si no, si estás utilizando chocolate cobertura o algún baño. No es tan tan simple, también va a variar dependiendo la marca de chocolate que utilices. Pero bueno, eso es muy largo para que yo te lo explique en un video. Tengo aproximadamente una hora y media de teoría del ganache en mi nivel 1 de decoración de tortas, que es una de mis aulas virtuales. Y también en la especialización en ganache o en el nivel 1 presencial del curso de Cake Designer. Así que no voy a contarse todo eso hoy en un reel o en un videito acá cortito. Pero sí te quería compartir la receta porque tanto, tanto me la piden. Bueno, querían la receta, pues acá la tienen. Te cuento que el chocolate blanco no es tan simple, es un poquito más complejo todavía. Fíjate cómo se fue mezclando todo, todavía falta acá. Pero ahí va quedando. Lo importante es que no se corte. Porque el ganache se corta, si haces algo que no debías, se va a cortar. Pero creo que el tip más importante, ya te lo di. Que ambas cosas estén a la misma temperatura y que lo muevas. Fíjate cómo lo voy moviendo. Y ahí va queriendo. No te desesperes si se corta. No empieces a batirlo desesperadamente ni echarle crema. Mi recomendación, con años de experiencia, te lo diría, es dejarlo reposar. Dejá que baje la temperatura porque a veces no nos damos cuenta. Y nada, es porque todavía está muy calentito. Mirá cómo está quedando. Divino. ¡Ay, qué hermosura este ganache! Bueno, lo podría seguir mezclando, pero así ya está listo. Lo importante es que quedó brilloso, que es lo que nos interesa. No se cortó. Y mirá que es una cremita divina, súper suavecita. Y ya estaría listo, así, en este preciso instante, mi ganache para utilizarlo. Si no lo vas a utilizar ahora, lo guardás con firme en contacto y mañana en el microondas lo ablandás. Y mi súper y per mega recomendación es que si vas a trabajar un ganache, tengas microondas y un termómetro de pincho. Que por supuesto, el termómetro de pincho lo podés conseguir en mi tienda de herramientas, la tiendita Pasteleril. Y hacemos envíos a toda Argentina. Decime qué te pareció. Fíjate qué divino. Está listo para ganachero una torta. Nada. Espero sus comentarios, que lo compartan mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.